Música Empiezan las clases, se pueblan las calles de blancos guardapolvos y ayudados por la mano maternal, los chicos llegan al colegio. Renace el tañido alegre de la campana despertando los ámbitos del patio dormido y los pequeños, inverosimilmente serios, afrontan el grave problema de escribir por primera vez el querido nombre de mamá. Música Música